Sí, a ver, uno trató de disfrutarlo. Creo que trató de ser lo más profesional posible, nada, siempre dando lo mejor. Obviamente no era lo que pensé cuando regresé, tratar de estar hasta fin de año, pero bueno, esto es lo que tiene el fútbol. La verdad que uno con estas cosas no puede pensar de acá a futuro. Se dio esta oportunidad y bueno, a cambiar un poco de la mentalidad y ver a ver qué pasa. ¿Qué explicación le encontras, Maxi, más allá de lo que estás diciendo ahora? Tal vez te costó adoptarte nuevamente al fútbol argentino, te faltó continuidad. ¿Por dónde se encuentran las preguntas, las respuestas a esta situación que te tenés que ir ahora? No, no, son decisiones familiares. Obviamente están ligadas a lo que es el tema futbolístico. No hay nada que ocultar. Nada, me hubiese gustado jugar más, nada más, como todo jugador. Después las decisiones las ha tomado el cuerpo técnico. Yo solamente, yo le tengo que agradecer a ellos, al cuerpo técnico, a mis compañeros, a mis compañeros, a la dirigencia, que se ha portado siempre de maravilla conmigo. Pero la verdad que, bueno, como te digo, son decisiones con familia que uno tiene que tomarla. No era lo que pensé cuando llegué, nada más y listo. Después podemos estar charlando a ver si anduvo bien, si fui mal, si no me adapté. Pero nada, en estas cuestiones creo que hay que ser claros. Entonces, todo jugador quiere jugar. Y bueno, nada, yo voy a buscar eso.